Controversia en la COP16. Roy Barreras en el Congreso genera críticas. En medio de la Conferencia de las Partes, COP16, que se lleva a cabo en Cali, la Cancillería colombiana ha emitido un contundente llamado de atención a sus diplomáticos, recordándoles la prohibición de realizar actividades no autorizadas durante el evento. Esta advertencia surge tras la polémica visita del embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, al Congreso en Bogotá del 22 de octubre, mientras esperaba su presencia en la Conferencia. La visita de Barreras al Capitolio ha suscitado críticas, ya que se le acusa de haber hecho lobby en favor de Astrid Salamanca, quien aspira a convertirse en la directora administrativa del Senado. Según reportes, el embajador habría estado presente en medio de la discusión de esta elección, lo que generó un clima de controversia. Defendiendo su actuación, Barreras ha negado las acusaciones, asegurando que su presencia en el Congreso tenía un objetivo específico, hablar con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, sobre la designación de una comisión legislativa que participara en un foro interparlamentario relacionado con la COP16. Es falso de toda falsedad que ayer estuviese participando en la elección de nadie en el Congreso. Fui a informar al señor presidente del Senado, Efraín Cepeda, de la realización del foro interparlamentario COP que se realiza hoy en Cali, pidiéndole que designe una comisión de senadores que interlocute con los parlamentarios británicos que invitamos a la COP y que ya están aquí, explicó el excongresista. En un intento por aclarar su situación, el embajador también ha desmentido tener aspiraciones políticas para las elecciones presidenciales de 2026, afirmando que su única misión es promover a Colombia. Ante esta situación, la Cancillería ha reiterado a sus funcionarios el deber de cumplir estrictamente con los objetivos y actividades autorizados en su comisión de servicios. La entidad ha dejado claro que el incumplimiento de estas disposiciones podría acarrear responsabilidades administrativas y disciplinarias para quienes no se ajusten a las normativas establecidas.